Hola, en este video analizarás cómo aprenden las personas. Sobre este proceso existen muchas definiciones y los teóricos están en desacuerdo entre ellos, pero trataremos de responder a cuestiones que te permitirán comprender la forma en que las personas aprenden. Antes de todo, respondamos, ¿qué es el aprendizaje? Algunos expertos definen al aprendizaje como un cambio del comportamiento que es producido por la práctica u otras formas de experiencia. Esta definición tiene un amplio significado. Sin embargo, sabes que una persona aprende cuando, con cierta permanencia, sabe cosas que desconocía, cuando hace cosas nuevas o cuando tiene actitudes distintas. Algunos ejemplos sobre las cosas que aprenden las personas son adquieren información verbal, habilidades intelectuales, estrategias cognitivas, actitudes y habilidades motoras. Aunque el aprendizaje es un proceso que compartimos con otras especies, los humanos nos caracterizamos por tener comprensión sobre lo que aprendemos, por darle un significado. Esa comprensión se caracteriza por basarse en la adquisición previa de saberes, se construye sobre la concepción que ya se tiene respecto al funcionamiento del mundo y esta comprensión es más profunda cuando quien aprende la explica. En el marco de la educación, las formas en que las personas aprenden son diversas. Por ejemplo, se aprende basándose en conferencias. Estas pueden ser orales, escritas o a través de videos narrativos. Otra manera de aprender es a través del desarrollo de destrezas por medio de ejercicios y prácticas aisladas, prácticas contextualizadas y modelando tareas. Aprendemos también investigando, por lo cual es útil analizar casos, resolver problemas, desarrollar proyectos y el aprendizaje por diseño. Las personas también aprenden de manera individual y en grupo. Por ello es importante estudiar solo, promover el aprendizaje cooperativo y la solución de problemas de forma colaborativa. Sabemos también que el aprendizaje se puede incrementar con el uso de la tecnología. Esta permite que realicemos simulaciones, usemos herramientas tecnológicas, provee de oportunidades de evaluación y nos permite generar ambientes de comunicación. Con base en lo que sabes sobre cómo aprenden las personas, debes aplicar tres principios en la instrucción. Uno, trabaja tomando como base lo que ya saben los aprendices. Dos, ejemplifica a partir de la aplicación de conceptos en la vida cotidiana de los aprendices. Tres, utiliza estrategias que le permitan explicar a los aprendices lo que han aprendido. Para mejorar el aprendizaje y la comprensión, tanto si trabajas en ambientes formales, no formales o informales, céntrate en el aprendiz. Genera medios de consulta para que los aprendices señalen dónde necesitan ayuda. El conocimiento. Da la oportunidad de comprender por qué, cuándo y dónde puede ser valioso el nuevo aprendizaje. La evaluación. Evalúa la aplicación de lo aprendido en escenarios reales o simulados. En la comunidad. Promueve el uso de herramientas de socialización de los aprendices. Este resumen del aprendizaje es una breve introducción. Para saber más, consulta las fuentes de información que te compartimos al final de este video. Espero que haya sido de tu agrado. Hasta pronto.